9 con 9 minutos, vámonos con nuestro escuadrón vial, ya está listo Carlos Tejeda, ¿qué es esto? Carlos, cuéntanos. Adelante Carlos, escuchamos, vamos al aire. Anita, ¿qué tal? Muy buenos días, pues tenemos movilización de equipos de emergencia sobre la calle Luz Aviñón y Xochicalco, aquí en la colonia de Arbarte Poniente, debido a que un árbol de poco más de 30 metros de alto se desplomó cayendo sobre cuatro vehículos, tres de ellos se encontraban estacionados y uno más iba en movimiento, lo vemos ahí en la imagen de mi compañero Héctor Reina, el vehículo que iba en movimiento es una camioneta en color blanco que iba ocupada por tres mujeres, una de ellas resultó con golpes leves, refiere dolor en su columna y bueno, pues ya serán las autoridades correspondientes, las encargadas de brindarle el apoyo necesario en cuanto a quizás solicitar justamente la presencia de algún paramédico para que la revisen tanto, policías de este sector se encuentran acordonados en toda la zona para que los trabajadores de la alcaldía Benito Juárez, bueno, pues continúen con las maniobras para seccionar este enorme árbol, unas maniobras que van a llevar aproximadamente todavía una hora más, están trabajando a marchas forzadas muy muy rápido y esto va a permitir que, insisto, en aproximadamente una hora ya concluyan con las maniobras. Mucha precaución para los amigos automobilistas, se encuentra cerrado esta calle de Luz Aviñón a partir de la calle Tajín, las dos vías alternas que pueden utilizar nuestros amigos para quienes han dejado atrás, avenida Cuauhtémoc, perdón, José María Bértiz o en su defecto avenida Universidad, puede ser el eje 5 Sur o en su defecto transitar por cumbres de maltrata para posteriormente incorporarse hacia la calle Romero de Terreros y así superar este punto. Nosotros seguimos pendientes aquí en la alcaldía Benito Juárez. Perfecto, Carlos, gracias a manejar con precaución, es una zona complicada. Cualquier cosa, regresamos contigo más adelante. Seguimos al pendiente, Lili. Buena tarde, buenos días.